Cuando le entrevisté a Goyo hace un par de semanas, me contó que sus primeros pasos fueron en el coro de la iglesia y que había grabado discos de música religiosa. No sé si tenés alguna guitarra más o algo, pero yo me muero porque esta entrevista termine con vos cantando una canción de iglesia. ¿Me llegás a ser alma misionera? ¿Me llegás a ser alma misionera? ¿Cómo era la Melo? Cantame un pedacito a ver si me la acuerdo. Él llévame donde los hombres necesiten tus palabras simplemente. Explícame. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras necesiten. Algo muerto. ¿Dónde falté la esperanza? No sé todo sea triste. Es un temazo, es un temazo. Mirá, del arcón de los recuerdos me sacaste esa melodía, no sabía ni que me la acordaba. ¿Viste? Es esa que te queda. A mí también me quedó de hace mil años que no fui nunca más a la iglesia. Pero me parece un estribillo. Hay altos hits en la iglesia.